hola qué tal amigos el día de hoy estamos aquí en una conferencia después de una investigación que realizamos durante la semana acerca de dependencia amorosa les comento que esta es una manera mía de comentarles cómo se hace la investigación en realidad es más que solamente hacer transmisiones realmente es difícil conjuntarlo el hecho de tener y hacer investigaciones en vivo o leídas es un poquito para el espectáculo sinceramente yo creo que investigar va más allá de eso o sea realmente me parece que cuando uno hace una investigación a veces son horas detrás del escritorio y sin siquiera ser observado y de hecho para reproducir ya una conferencia o dar una plática se requiere haber investigado muchos autores realmente creo que la diferencia entre los charlatanes los coachings y la ciencia los psicólogos o quien se dedique a hacer una temática a desarrollarla la diferencia es cómo se investiga cómo se hace esta investigación y realmente yo quiero comentarles que para esta investigación se hizo poca investigación por esta cuestión de cuidar la parte del show del espectáculo de estar mandando por ahí en vivos sin embargo ya tengo un recorrido respecto a esta temática entonces me atreví a hacer este en vivo y desde luego pues si se integran personas y hacen algunas preguntas pues esto sería mucho mejor no de igual manera pues la dependencia amorosa es un tema un tema que por ahí se habla mucho se habla mucho de pareja tóxica se habla mucho de la dependencia de la pareja que si hay un dependiente y un codependiente realmente esas partes igual se irán explicando pero me parece que más allá de que se llame de alguna forma la realidad es que podríamos iniciar diciendo que la relación de pareja inicia desde una decisión o desde una elección azarosa que es esto de azar pues como su nombre lo dice o sea es decir las personas eligen pues lo que pueden lo que quieren se dice que se tiene la pareja que se que se pudo y no la que se quiso entonces también es cierto que en la época victoriana se realizaban estos acuerdos matrimoniales para que las personas pudieran casarse y hacían convenios para que el hijo y la hija de ciertos reinos pudieran tener esta unión y de algún modo tranquilizar los problemas que pudieran haber entre familias ricas la realidad es que eso ya fue hace mucho tiempo y al final de cuentas en México que somos un país democrático que permite la libertad de opinión pues en algún modo esta dependencia amorosa corre por el lado de la libre elección y entonces como es libre pues podemos elegir mal múltiples veces no necesariamente nada más una vez o además se dice por ahí que elegimos lo parecido a nuestros papás y después de haber elegido y si no nos fue bien elegimos todo lo contrario a nuestros papás y después de esto hay una regulación o una autorregulación para buscar o elegir lo que lo que podemos no lo que se nos da por moda o lo que nos gusta o al final de cuentas también lo que hemos visto en la televisión o sea es decir también tenemos modelos tanto de hombre como de mujer en la televisión o en la serie entonces parece que nuestra vida entonces es una moda porque terminamos teniendo estas intervenciones de personas ajenas a nosotros con sus ideas también la escuela cuando de repente nosotros tenemos estudiamos estudiamos algo pues también de ahí pueden venir las ideas para tener conceptos de amor de hecho pues ese podría ser un buen primer punto las personas tienen conceptos de amor muy variados algunos pueden pensar que el amar es amar incondicionalmente otros pudieran pensar que amar es estar toda la vida con la primera persona que fue nuestra novia con nuestra primera elección pero esto es un poco narcisista también porque de algún modo es como pensar que no nos podemos equivocar y que si elegimos una vez tuvo que haber sido bien esa elección buena esa elección entonces el concepto de amor también va por el lado de si el jarrito que se vacía en México hay mucho esto de que se dice que es un jarrito que si no se cultiva si no se atiende se vacía y queda pues sin nada ¿no? y entonces viene otro concepto en donde se dice que el amor es como el jarrito que se vacía pero que se puede volver a llenar ¿no? entonces pareciera que son varios conceptos que se pueden tener acerca de la relación amorosa pero estamos hablando de dependencia amorosa sin embargo creo que empezando por ahí por el concepto de que es amor pues pudiera ser un buen punto para comenzar ¿no? la dependencia emocional en las relaciones de pareja como síndrome de Artemisa modelo explicativo ese fue uno de los temas que vimos en la editorial cielo más bien con ICIT cielo en internet pero es un pdf nos dice por ahí que María de la Villa Universidad de Oviedo fue la que hizo esta investigación dice que la dependencia moral emocional se describe como un tipo de dependencia sentimental caracterizada por la manifestación de interdependencia relacional es decir no podemos estar solos para hacer cosas necesitamos de otro y esto se da comúnmente en las relaciones sociales no necesariamente amorosas no se han dado cuenta que hay personas que opinan y están volteando a ver al otro así como para recibir una aprobación ¿no? y en ese aspecto hasta este no es como que un poco dependiente es como esperar que alguien ahí detrás de la cámara me diga ah sí es cierto yo estoy de acuerdo con eso que estás diciendo y entonces se crea una dependencia emocional porque no estamos seguros de lo que decimos no estamos seguros de lo que estamos planteando a pesar de estar seguros hay que decirlo en ocasiones las personas podemos estar muy seguros de lo que nosotros sabemos sin embargo necesitamos la aprobación de un otro como si fuera nos regresáramos al kinder y esperáramos que nos pusieran esa estrellita en la frente ¿no? pero estas personas de hecho hay un hay un video no sé si viral de en tiktok de una señora que pues no sé si con esta situación como de pueblo la señora y menciona mucho esta cuestión o sea la están entrevistando le dicen hola ¿cómo estás? y ella contesta bien ¿cómo están? y después le dicen ¿qué has hecho? que hace mucho que no te veía y le empiezan a platicar la persona que le está entrevistando y de repente la señora contesta varias veces ¿bien cómo están? bien ¿cómo están? así como repetidamente o sea pareciera que ya hay ciertos estereotipos de contestación en donde de repente ahí se queda la comunicación como si se dependiera de un otro para que ese otro continuara la comunicación luego con esta situación del encierro que hay por las redes sociales la cuestión de la interacción con otras personas la cuestión relacional pues ya no opera mucho hoy en día hasta con esta cuestión de la pandemia hace un año de repente nos aislamos y es difícil tener conversaciones ya cara a cara ¿no? de hecho hay como un cierto nerviosismo cuando estamos con las personas porque hace mucho tiempo no convivimos con tantas personas se define el perfil del dependiente emocional como propio de sujetos que experimentan desajustes afectivos en forma de sentimientos negativos soledad, tristeza, desánimo, culpa ya lo decíamos hace rato ¿no? pareciera como que podemos estar seguros de lo que sabemos sin embargo pareciera que necesitamos que alguien nos apruebe y hay una cierta culpa en equivocarnos ¿no? también esto coincide también un poco con la cuestión de clases sociales ¿no? el pobre quiere ser aprobado por el rico el rico necesita el barrio del pobre o sea es decir pareciera que todos necesitamos estamos en esa carencia requeriendo un poco del otro sin embargo hay maneras de pedirlo en otras ocasiones esto nada más se toma y no se le pide a nadie nada más como que tomamos un poco de barrio tomamos un poco de aprobación nos podemos llegar a sentir culpables por eso hay un vacío emocional junto a deseos de autodestrucción en escapabilidad emocional este vacío emocional es decir esta sensación de querer ser aprobado por un otro y que de hecho se refleja mucho en la relación de pareja ¿no? porque ahí pareciera que esta búsqueda de aprobación del otro es como pareciera que quisiéramos estar siempre constantemente bien sin embargo en una relación de pareja pues hay una cierta imperfección en ella ¿no? en donde de algún modo somos dos seres imperfectos con errores buscándonos y de algún modo tratando de de darnos seguridad mutua esto bajo el concepto desde luego de la pareja de la media naranja sin embargo hay otro concepto en donde se habla de la cuestión de ser dos personas completas que se juntan y se dan seguridad pero también se complementan y se otorgan un espacio de independencia y de individualidad pero también se dan un espacio de pareja ¿no? entonces pero es difícil llegar a esto o sea esto ahorita se menciona fácilmente pero lo difícil es realizarlo ¿no? estar en completud realmente es algo muy complicado ¿no? o sea es decir todo el tiempo estamos necesitando o dinero o aprobación ajá o trabajo o tener likes ajá o tener público y entonces ¿cuándo está esta situación de hacer las cosas por vocación? y que aparte adicionalmente a esto si ya tienes una vocación de todos modos necesitas esta cuestión hoy en día del público ¿para qué? pues para tener clientes para seguir vendiendo ¿no? presentan una dependencia pura manera de depender de una persona de forma subordinada subordinada pues que están tiene que haber otro y de ese nos agarramos ¿no? con un anhelo irresistible de estar con la persona de la que se depende se dice hasta que hay una cuestión muy muy como la drogadicción ¿no? en donde se se tiene hasta esta sensación de necesitar urgentemente la presencia del otro saber del otro también se dice que hay renovadas renovadas condiciones psicosociales en las que los conflictos emocionales en las relaciones de pareja e interpersonales son descritos como propios de una suerte de psicopatología de la vida cotidiana es decir como si estuviéramos tuviéramos que acostumbrarnos a vivir de una manera enferma ¿no? necesitando todo el tiempo y aunque por ahí dice Freud que estamos en carencia en carencia constante somos seres deseantes pero no en eso no por eso vamos a ser seres vacíos es decir se podría considerar una normalidad si se pudiera hablar de normalidad se pudiera considerar que la normalidad es desear ajá pero que tanto estamos tranquilos con lo que tenemos es decir si hacemos una evaluación de nuestras vidas que tanto estamos bien con nosotros mismos ajá y que tanto todo lo que deseamos en realidad es poco o o más allá de ser poco a lo mejor no es algo como urgente ¿no? que podamos realizar que en base a un plan lo podamos estar haciendo y luego aquí dice que son renovadas condiciones psicosociales en las que los conflictos emocionales las relaciones de pareja e interpersonal son descritos como propios de una suerte de psicopatología de la vida cotidiana es decir todo el tiempo estamos también interactuando con personas que pudieran tener diferentes carencias también nuevas ellos y de repente la conversación pudiera no ser la misma siempre ¿no? y estar constantemente cambiando de tema y demás y sin embargo no es que tampoco nos comuniquemos mucho también creo que por ahí pudiéramos favorecer a aprender un poquito más de comunicación ¿no? porque no tomar algunos cursos así como vemos series pues también pudiéramos tener cursos tutoriales de comunicación dentro de disciplinas como la psicología social en las últimas décadas se ha atendido a una normalización científica en los términos expresados por García y Cedillo y otro nivel a una tendencia de globalización de las emociones y el empoderamiento emocional ¿a qué se refiere esto de globalización? pues bueno el internet ha traído nuevas modas nuevas costumbres hoy en día las personas ya no ya no he escuchado tanto pero cuando empezaba mucho esta globalización hace unos 5 o 6 años yo veía a mexicanos hablando como argentinos ajá como colombianos eso sí lo he escuchado más seguido y de algún modo esto es la globalización pero hay una globalización de emociones se dice por ahí que tenemos un estereotipo de vivencia como la familia americana ¿no? por ahí muchos quieren vivir como Glee muchos quieren vivir como el Doctor House actuar tratarse como como estos personajes y sin embargo somos mexicanos tenemos idiosincrasia de mexicanos actuamos como mexicanos y sin embargo estamos buscando estos modelos americanos en donde las partes emocionales son más más frías donde la familia no es como tan constante no es algo que que predomine a largo plazo ¿no? en esta en esta cultura americana o por lo menos como las películas las relatan donde hay mucha mucha parte liberal y donde pues las parejas pueden estar con uno y con otro ¿no? al contrario creo que esto termina desgastando un poco el concepto mexicano de lo que se de lo que se busca a lo mejor sería importante que si van a crear un nuevo modelo también le dejaran ver las mismas películas a su pareja para que estuviera en la misma sintonía y también la pareja pues que tuviera opinar ¿verdad? decir sabes que me gustan esas series y quiero una vida así como en las series ¿no? porque después uno uno de los de los individuos uno de los integrantes de la pareja está buscando ser como la familia americana y por otro lado tienen a una pobre muchacha o un pobre hombre queriendo un amor para toda la vida entonces esto parece que choca y la cuestión cultural es muy importante en la relación de pareja no nada más es querer también se trata de que vayan mismos hacia vayan juntos hacia un mismo plan de vida y que también se tenga el mismo concepto de que es querer si hay que estarse recordando todo el tiempo que es amar o que para ustedes cuál es ese concepto porque de pronto pues parece que van hacia lados equivocados y diferentes el amor es valorado como un sentimiento vital y trayectoria a largo plazo siendo conceptualizado como una de las emociones más intensas deseables según Stenberg ¿sí? un sentimiento vital y trayectoria a largo plazo es decir algo necesario se ve como algo necesario el amor pero también algo que va a durar que es duradero y uno de los conceptos que generalmente les pregunto cuando viene una terapia es ¿cuánto piensan durar? y les pongo por ahí el ejemplo que hay personas que pueden estar pensando en estar juntos toda la vida y por otro lado hay personas que sinceramente nada más quieren estar un año más o que sinceramente nada más pensaron ser madres solteras o padres solteros entonces pues me parece que no tienen la misma idea de a largo plazo habría que platicarlo habría que estar constantemente en sintonía escuchando hay que ser perceptibles y escuchar qué es lo que dice el otro porque probablemente la palabra dice una cosa y por otro lado cuando ya se hablan de cosas serias seguramente tiene otro concepto y otra idea de relación de pareja entonces hay que estar renovando constantemente y saber qué es el amor para el otro semejante amor líquido está vinculado al cambio social y a las condiciones posmodernas manifestadas en transformaciones estructurales de la vida relacionadas con la conducta amorosa tales como la reorganización de la vida doméstica los roles de género las relaciones paterno-filiales y el comportamiento sexual pues aquí dice muchas cosas aparte de este asunto de cambio social constante posmoderno el amor líquido cambiante esta cuestión de que las personas parejas antes estaban juntos para toda la vida o decían estarlo aunque hubiera peleas irremediables y hoy en día esta cuestión de un amor pasajero un amor nada más de tres años les digo con el estereotipo americano pero que hay entonces de pues como nos afecta toda esta globalización y en la en la casa ya los los niños ya hacen el síndrome de hikikomori encerrados todo el tiempo con su tecnología ya no ayudan a las tareas de la casa y luego quieren hacer o quisieran cuando empiezan una relación tener habilidades sociales y habilidades para hacer la limpieza para limpiar arreglar los platos pero si en casa no hacía nada entonces cómo van a desarrollar esas habilidades tan solo el hecho lo mencionan mucho en los podcast el asunto de que ya no se detiene uno a escuchar las cosas porque les interesen sino que tienes que estar haciendo otra cosa como ir corriendo como ir al super y por ahí a lo mejor tener tus audífonos para estar viendo escuchando un podcast ya no tenemos esta cuestión atencional muy rígida como en el pasado entonces hay una reorganización de la vida doméstica por los estereotipos por los modelos las modas de roles de género decía hasta el costeño me parece que un cómico de los noventas decía en el pasado no se permitía ser homosexual después ya ahora se permite y dice en el futuro él decía en los noventas en el futuro vamos a tener que ser homosexuales todos así como que ya hay una imposición y esto pareciera que ha sido parte de esta globalización además las relaciones paterno-filiales entre padres e hijos ya han cambiado mucho y el comportamiento sexual y en ese aspecto pues sí es cierto que hay que adaptarnos a las nuevas circunstancias sin embargo creo que se tiene que tener una base y México la tiene culturalmente se promueve mucho la cuestión familiar pero entonces hay que renovarnos renovarse morir dice la frase entonces constantemente tenemos que estar teniendo nuevas perspectivas nuevas visualizaciones de hacia dónde vamos del comportamiento amoroso se derivan múltiples implicaciones sobre el bienestar físico psicológico y social y especialmente la pareja constituye una fuente de satisfacción psicosocial estando relacionada la calidad de las relaciones de pareja a los estilos de apego de los individuos la calidad de las relaciones de pareja a los estilos de apego y si los estilos de apego paterno-filiales entre padres e hijos fueron malos pues entonces qué vamos a estar ofreciendo a la relación de pareja si esto ya está partido desde el inicio si somos padres evasivos si por ahí a lo mejor nada más estamos pensando en nosotros de una manera narcisista pues así va a ser entonces la relación también de pareja no hay que olvidarnos que si queremos estar con otra persona también hay que dar entonces parte del dar también es desafiarnos a nosotros mismos es estar constantemente renovándonos estar entendiendo por qué hago las cosas por qué le contesté mal a la persona por qué me permito que me traten mal a la persona entonces en esta renovación creo que pudiera haber un cambio en estarnos constantemente checando constantemente desafiándonos a nosotros mismos en cuanto a cómo se hacen las cosas y desde luego no está mal ir a terapia pues para que también hay una retroalimentación profesional acerca de nuestra conducta porque muchas veces podemos pensar que estamos bien yo en alguna ocasión escuché a una pareja a una persona dentro de la pareja decir es que yo pensé que era perfecto y entonces cuando esto lo escucha la pareja es que sí efectivamente actúas como si todo lo hicieras bien pero dejas los calcetines por ningún lado pero dejas el cepillo de dientes por ningún lado entonces creo que la retroalimentación es importante pero si en casa hacías lo que querías pues cómo vas a tener retroalimentación de hecho no estás acostumbrado a la retroalimentación y tendrías que estar constantemente renovando el amor puede convertirse en necesidad y generar conflictos como es en el caso de los dependientes emocionales que desarrollan patrones de vinculación disfuncional ¿sí? o sea es ahora ahora no es nada más que te extraño sino ahora te necesito ajá y los dependientes pues desarrollan esta cuestión de que necesito que me arregles esto ajá que ahora entro en pánico y tengo una paranoia de que alguien se está metiendo a la casa ajá o que si me voy caminando me va a salir alguien en la calle ¿por qué? pues porque te necesito y entonces como te necesito pues necesito que estés aquí para que me cuides para que esta persona que soy vulnerable entonces le puedas ayudar porque yo nací para ser ayudado ¿no? entonces se crea esta vinculación disfuncional en donde se cree que entonces soy vulnerable y voy a ser vulnerable todo el tiempo entonces necesito de un superman y de un superhéroe que me superproteja ¿sí? entonces de ahí está la disfuncionalidad pero también está la disfuncionalidad en aquel que va corriendo a la petición de esta persona desvalida ¿no? porque entonces ya hay dos dos jugando este rol disfuncional la interrelación puede derivar en apego dependiente con la manifestación de síntomas psicopatológicos de merma de la autonomía personal es decir disminuye el tema personal necesidad excesiva del otro síntomas de abstinencia y craving en ausencia naturaleza es decir se tiene esta cuestión como de adicción donde ya la parte personal individual nos disociamos nos despersonalizamos y entonces jugamos este rol enfermizo en donde tenemos una excesiva necesidad del otro y ahora no podemos estar con él y necesitamos estamos nerviosos y nos entra un pánico y nos entra esta cuestión enfermiza de la necesidad como la tiene el alcohólico el drogadicto y estamos hablando de adicción sin sustancia es llamada amor pero lo repetimos esto tuvo que ver con este apego dependiente pero creo yo y me atrevo a decir que no es tan no es como decirlo no es tan enfermizo no es tan patológico me atrevo a decirlo creo que es una relación aprendida de dependencia que viene desde casa es decir en casa me hacían todo y yo nada más estaba alzando la mano y diciendo denme de comer y estaba en casa nada más diciendo necesito internet necesito una computadora necesito un celular y entonces entramos a la relación de pareja y pues nada más seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en casa entonces no me vengan a decir que hay una situación patológica en esto porque ya venía ocurriendo desde antes entonces por ahí desde luego esta persona está tan acostumbrada a esto que cuando se lo quitan o cuando lo dejan ser independiente entonces ya no puede con eso en la dependencia emocional se encuentran implicados aspectos tanto emocionales como cognitivos motivacionales y comportamentales orientados al otro así como creencias distorsionadas acerca del amor ese es un tema interesante que mencionaba ya es decir no tenemos un concepto arraigado de que es el amor y ahora nos vienen a decir que el amor líquido este amor que se puede tener pareja y luego dejarla y tener otra pareja rápidamente entonces son ideas muy liberales repito del estilo americano y no tenemos este concepto de la relación como la tenía bueno no es un buen ejemplo pero Frida Kahlo y su esposo pero no no es un buen ejemplo porque eran muy liberales de hecho con Diego Rivera pero por ahí pues se tienen pues nada menos nuestros padres algunos claro algunos tendrán padres separados y algunos no se separaron porque fueron muy aferrados pero creo que la familia mexicana sigue promoviendo el estar juntos y la figura también masculina por ahí tiene el error de ser muy independiente y hoy en día ya se están promoviendo modelos también femeninos muy independientes muy lejanos a la paternidad a la maternidad a la unión familiar de la de la afiliación e interdependencia y de la vida de pareja es decir se tiene creencias distorsionadas tanto del amor de la afiliación e interdependencia es decir cómo estar juntos con otro y de la vida en pareja o sea es decir no se tiene no se tiene bien constituida esa parte de cómo tenemos que ser en pareja y cómo ser libres y cómo no caer en el libertinaje y les repito esto tiene que ver con una falta de actividad de interrelaciones sociales en donde no se tuvo mucha interacción no se casaron con el primer novio que tuvieron y luego se desea tener esta independencia y se desea tener nuevos roles y amigos y entrar a una sociedad en la que no conocemos nada pero no sabemos si es buena o es mala pero queremos conocerla entonces sería bueno como que estas clases hasta de cómo se cómo se debe de ser en pareja cómo se debe ser personalmente parece que tenemos estereotipos construidos por ahí que aprendimos en la tele en la calle que alguien nos dijo pero no tenemos una idea propia de cómo queremos ser y de cómo queremos que sea nuestra pareja y además no se trata de que nada más que la pareja sea como nosotros queremos que sea parece que también está el tema de cómo queremos juntos ser o llegar a ser algo y entonces juntos vamos a hacer varias cosas a creer en varias cosas y a buscar mejorar varias cosas esto de no saber la cuestión de la pareja en la interdependencia y acerca del amor deriva en insatisfacciones que se fundamentan sobre demandas afectivas frustradas es decir pedimos cosas todo el tiempo que no se nos dan y entonces nos frustramos porque no se nos cumplen y porque ya no nos dan la tablet y ya no nos dan de comer y entonces ahora tenemos que nosotros salir a trabajar y tenemos que pedir las cosas entonces nos cuesta trabajo ahora nosotros cumplir con ese rol y es que tanto en las primeras relaciones como en las parejas más consolidadas se manifiestan conductas violentas en mayor o menor medida y aquí entra un tema muy interesante cómo estamos renovándonos en el tema de roles de roles de género es decir cómo cómo ha cambiado la masculinidad en el pasado a la que es actual pero me parece que hay personas todavía siendo como antes y también cómo ha cambiado el rol que ha cambiado demasiado el tema de la mujer pero hay muchas que no cambiaron por decisión entonces les dicen corre ya tienes libertad y ahora ellas no quieren correr porque no saben qué libertad tienen y para qué les va a servir es decir unas mujeres están luchando por su libertad pero las otras pues que alguien se avise porque en realidad hacia dónde correr no saben hacia dónde correr y a lo mejor ni siquiera es necesario que corran lo único que es necesario es que sepan que lo pudieran hacer si es necesario pero en realidad al final de cuentas tienen que tener arraigada esta cuestión del plan de vida y de qué es lo que quieren y si quieren una pareja pues entonces tendrán que estar con la pareja y luchar por la pareja y también tendrán que planear con la pareja comunicarse y tener un nuevo modelo de pareja porque no renovado y evolucionado por ellos mismos negociación con la pareja y resolución de conflictos es un tema muy interesante en las relaciones de pareja con conflictos de violencia física o psicológica tiende a afianzarse la idea de que la pareja va a cambiar con lo que se tiende a la justificación de la relación conflictiva y este es un tema que si no se trabaja no va a cambiar nada más porque si entonces vayan a terapia yo les invito a que vengan a la terapia de pareja con psicomar susano desde luego y me parece que ahí les hacemos notar muchas cosas que no se están dando cuenta entonces no lo olvides marca por ahí dejo mis números por aquí por aquí seguramente por aquí entonces los estoy esperando para decir retroalimentación profesional desde el psicomar susano vayan a pareja para que sepan un poco cómo comportarse qué rol tomar hacia dónde ir cómo es el amor qué tipo de relación pueden tener o es la mejor para ustedes sería muy importante que lo supieran dice por ahí con lo que se tiende a la justificación de la relación conflictiva entonces somos así porque pues no sabemos porque nadie nos explicó entonces y toda la información que es gratuita que no entonces para qué entonces tanto internet y para qué tanto teléfono nuevo si no lo estamos sabiendo utilizar hoy en día hay muchas muchísimas por ahí plataformas apps de de cursos pero la gente no quiere estudiarlos la gente nada más quiere las cosas fáciles no quiere pues dime cómo hacerla no entonces hasta el proceso terapéutico es una cuestión de estar constantemente escuchando 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 y hablando y aportando y debatiendo y entonces hay una reconstrucción de lo que queremos de nuestra persona y es un darse cuenta de que tal vez si tenía un punto de vista y tal vez si tenía una opinión pero nadie me había dado esa confianza de saberlo y de saber que mi punto de vista a lo mejor es apto para muchas personas y para otras tantas seguramente les caigo mal por tener ese punto de vista pero pues me siento bien conmigo mismo y lo respeto y confío en mí y lo voy a hacer entonces también es válido afianzarse a lo que uno piensa pero también desde el punto de vista de que puedo ser retroalimentado yo también puedo retroalimentar a otros desde luego en este sentido como distorsiones cognitivas en agresores de pareja destaca la negación del problema y los mecanismos de culpabilización de la víctima más prevalentes que otras diferencias en variables emocionales estilo de apego empatía y autoestima entonces culpas al otro el otro se siente menos entonces hace cosas por ti se promueve el estilo de superioridad e inferioridad y desde luego no se sale de este círculo porque es un círculo vicioso en el cual nada más estás dando vueltas haces algo mal te grito te hago sentir mal y entonces me permites hacer lo que vengo haciendo y entonces pues no pasa nada nada más cuando algo pase o algo mal pues te voy a gritar y entonces en ese momento me vas a liberar nuevamente porque como yo impongo porque yo grito porque soy el fuerte entonces el otro se va a quedar callado y entonces no vamos a avanzar la comunicación se corta todo ello se fundamenta en mecanismos de desigualdad emocional en opinión de verdú factores clave de desregulaciones a nivel afectivo como mecanismos de sometimiento y su juzgamiento juegos de poder y otros signos descriptores en casos de dependencia emocional y también quiero hacer notar aquí se dan cuenta yo acabo de mencionar esto pero aquí también dice esto entonces que quiere decir más allá de que yo haya adivinado demás cuando hice mi resumen cuando estuve ahí copiando y pegando lo que yo copié y pegué más allá de que me lo había aprendido de memoria no me lo aprendí de memoria quiere decir que esto está muy ad hoc a lo que yo pienso entonces por eso corto pego y esto en una investigación es importante porque de algún modo lo que yo ahí vertí del libro tiene mucho que ver con lo que pienso y con lo que yo estoy fomentando dentro de la de la terapia de pareja y de la terapia individual entonces es importante que ustedes cuando hagan una investigación en ese copiar y pegar pues copian lo que sienten lo que perciban que es de ustedes entonces ahí lo plasman lo vierten en su investigación y ahora se vuelve parte de lo mismo porque entonces los dos pensamos similar y entonces ahora podemos explicarlo de mejor manera porque eso que dice ahí yo ya lo pensaba y nada más lo estoy corroborando entonces una investigación va mucho por ese lado donde aprendes a estudiar mejor porque entonces te caen los 20 es como ir a terapia esto de leer en este estudio se ha comprobado que los dependientes emocionales son personas vulnerables emocionalmente que manifiestan una ceguera hacia el otro lo cual se podría explicar por la conjunción de ilusiones y o atribuciones hedonismo y expectativas entonces los dependientes emocionales son personas vulnerables emocionalmente eso pues es bien sabido pero ojo esta cuestión de superioridad a la inferioridad los hace que entonces como soy vulnerable entonces solamente tú me puedes ayudar a salir de esto y solamente tú tienes la llave como dice el espino zapas de poder arreglar esto de poder entrar y arreglar ahí las cosas entonces se crea una ceguera dice ahí manifiesta una ceguera hacia el otro es decir tú haz y des haz y yo no voy a decir nada y yo no veo algo como que no veo entonces hay ilusiones de pretender que el otro es sano y que me va a cuidar y que no va a estar con otras o con otros y entonces me quedo como me tapo los ojos se cree que entonces vivimos en un mundo ideal y que no pasa nada pero no se está preguntando ni siquiera hay una cuestión de participación dentro de la relación y luego de repente llegan a terapia y que creen pues es que me engañó debería estar prohibido decir me engañó cuando tuviste esta ceguera durante toda la relación cuando le cediste a la otra persona el poder de dañarte y decidir si hacerlo o no esto debería ser culposo ya debería como una ley que dijera sabes que pues entonces no te quejes porque te tapaste los ojos pero como no hay leyes de eso todavía pues entonces estamos los psicólogos para hacer notar estas cosas y que lo vayas asimilando porque al final de cuentas entraste en una relación de una manera azarosa como lo dije desde un principio y entonces muchas de tus relaciones también son al azar entonces hasta que no se estabilice esto pues entonces se va a tener una estabilidad como el mismo nombre lo dice de acuerdo con los resultados del perfil diferencial respecto a otras dependencias sentimentales codependencia y bidependencia así como respecto a la población general y muestras de comparación adictos y familiares no codependientes se ha comprobado que la dependencia emocional cursa sentimientos negativos como soledad tristeza abatimiento desánimo y culpa insatisfacción miedo a la soledad baja tolerancia la frustración y el aburrimiento así como un fuerte vacío emocional junto a deseos de autodestrucción es decir vacío emocional y deseos de autodestrucción tienden a experimentar un estado de ánimo medio disfórico y un acusado sentimiento de inescapabilidad emocional por eso cuando el dependiente llega a terapia es mucho ocúpate un poquito de tu vida y empieza a tener actividades independientes individuales no se trata nada más de deja al otro y olvídate del otro no quieres convivir con un otro entonces porque no te vuelves sano tú porque no empiezas a hacer actividades y te ocupas de tu vida y empiezas a hacer cosas que te beneficien a ti y claro después vas a estar en posibilidad de compartir esto que eres a un otro porque entonces actuar de una manera vacía donde dejo que el otro traiga nuevas cosas a mi vida pero yo no le correspondo y entonces si tú te ocupas de lo tuyo seguramente vas a tener menos tiempo de estarle gritando al otro menos tiempo de estar checando que está haciendo o que no y de algún modo también vas a poder confiar en el otro porque como tú estás haciendo cosas bien entonces puedes confiar en el otro porque es bueno yo estoy haciendo cosas bien el otro debe estar haciendo cosas bien y entonces el amor se vuelve confiar en un otro en el cual de acuerdo a una serie de actividades y de roles que hemos vivido durante un tiempo determinado puedo confiar en él porque nunca me ha fallado o porque creo yo que nunca me ha fallado porque confío en que no lo voy a hacer entonces ya estarías hablando con con estas dicen por ahí con los pelos en la mano porque tendrías tú ya la justificación de decir es que hemos estado en muchos escenarios y él siempre ha sido alguien confiable es que hemos ido a muchos lugares y él siempre ha estado bien conmigo él me protege él me cuida él me atiende es serviciales es una persona honesta conmigo y entonces yo garantizo que él no me va a hacer daño o ella no me va a hacer daño ¿por qué? porque múltiples veces me ha demostrado que me ama si no que me ama pues que me respeta y que ante la gente él me da mi lugar ¿sí? de acuerdo con los resultados del perfil diferencial respecto a otras dependencias sentimentales codependencia así ya lo yo lo he leído la tendencia a orientarse a la persona la tendencia a orientarse a la otra persona heterocontrol yo me oriento hacia el otro con focalización en la persona de la que depende con autodescuido y autonegligencia constituye otro signo patognómico es decir como me dedico tanto al otro entonces yo no me dedico a mí me descuido de este modo con la etiqueta de síndrome de Artemisa puede ser calificada la dependencia emocional al tomar como referencia simbólica el duelo de Artemisa quien embargada por la enorme tristeza de la pérdida de su esposo mezclaba las cenizas de este en sus bebidas diarias con lo que experimentaba un placer orgástico y así fue apagando gradualmente el duelo hasta su propia muerte hay una situación muy patológica en esto en casi casi comerse al otro para después autodestruirse entonces no se puede estar haciendo eso se tiene que elaborar el duelo y más bien se trata cuando se hace un duelo de honrar a la persona pero también de dejar ir al muerto dicen los tanatólogos porque el otro ya se fue entonces tengo que estar bien yo y no irnos juntos al hoyo porque al final de cuentas si nos dimos amor pues entonces somos capaces de seguir la vida en una situación sana en este sentido se ha de seguir trabajando en políticas de igualdad y reducción de la discriminación por género dada la vinculación entre la dependencia emocional y los procesos de violencia interpersonal en las relaciones de pareja entonces vayan a terapia no lo olviden porque pues me parece que este sería un buen espacio en donde retroalimentarnos puncet de algún modo te enamoras de una invención de tu cerebro claro esta idealización desde luego va de la mano pero también creo que también va de la mano de el diario vivir es decir somos personas con criterio y podemos darnos cuenta si el otro nos está tratando bien si el otro nos cuida nos respeta si nos busca si nos atiende y si no es así entonces ¿por qué no promovemos que esto pase? ¿o acaso nos gusta vivir así? si es así es válido a lo mejor buscas independencia pero entonces después no reclames que el otro no te busca porque entonces esto sería un círculo vicioso del cual no se puede salir porque primero quiero mi independencia y después ando reclamando que si el otro no me busca amor y dependencia en las relaciones de pareja Manuel Villegas Besora Universidad de Barcelona la vida personal se basa totalmente en dependencia en dependencia mutua Henry Miller fíjate es una una propuesta por ahí Henry Miller es decir todo el tiempo estamos dependiendo de un otro por confianza por estar mejor por este aspecto social se dice que la cuestión social debería de ser la política verdadera y donde el socialismo implica que todos participemos y que todos tengamos ganancias y demás pero creo que por ahí esta total dependencia pues también debería ser mutua es decir si creo tanto en el otro pues por qué no también confío en que el otro pueda hacer cosas por mí entonces esto ya no es una dependencia tan patológica sino que por ahí se entra a un concepto ya muy pues si tú lo quieres surrealista donde entonces pues entras a una relación de dependencia codependencia pero donde permito cierta individualidad y cierto dejar ir pues es decir parece que eso ya no se vuelve no es tan patológico el permitir que otro me ayude que haga cosas por mí así como yo hago cosas por él pero bueno es raya también raya en lo en lo dependiente vamos a ver una experiencia tan extraordinariamente devastadora como el enamoramiento los animales no se enamoran no tienen sentimientos claro hay hay por ahí escenas hasta videos en donde se cuidan es diferente cuidarse y donde se crea un espacio en donde están ahí como unidos los monos están ahí todos juntos y se forman en grupitos y respetan al machote este que anda ahí gritando y demás y que le pega a los niños y demás pero aquí hablan de amor y el amor es muy conceptual muy del ser humano muy de nosotros como seres humanos aquí hay un concepto de amor de hecho el amor las funciones del amor entonces que es lo que lleva a los seres humanos a enamorarse posiblemente el hecho de que el amor cumple diversas funciones simultáneamente mucho más allá de los estrictamente previstas por la naturaleza algunas se hayan claramente inscritas en ella como la continuidad de la especie la cuestión reproductiva hay que serlo notar algunas se hayan claramente inscritas en ella como la continuidad de la especie otras se sitúan a caballo entre las expectativas naturales y las sociales como la consecución de prestigio belleza fama poder dominio y seguridad valores que a su vez representan un reclamo o atractivo para posibles parejas otras se ven afectadas por condiciones ambientales o circunstanciales más o menos pasajeras o estables otras finalmente se remiten a características personales expectativas y fantasías que sólo pueden entenderse en una perspectiva simbólica e idiosincrática como dice Punset de algún modo te enamoras de la invención de tu cerebro ¿sabe? pero también esta invención proviene del tema cultural ¿cómo fuiste educado? tu idiosincrasia ¿qué te dijo la abuelita? ¿qué te dijo el papá? ¿qué te dijo la mamá? ¿qué escuchaste por ahí? ¿y qué dicen tus programas? ¿y qué dice la radio? todo todo te lleva pero entonces al final de cuentas tú tienes un criterio y opinas pero entonces hay que empezar hasta anotarlo ¿por qué no? para saber qué es el amor dicen por ahí que cuando empezamos a enseñar nos damos cuenta de nuestras carencias o de que si sabemos lo que estamos explicando entonces sería importante en ocasiones definir para nosotros qué es el amor y ese sería un primer punto ¿no? un buen primer trabajo personal define qué es el amor y entonces te vas a dar cuenta de que probablemente ni siquiera encajas dentro del concepto de amor general de la sociedad ¿sale? vamos con otro hay dos formas de intentar aplacar a eros una orientada a su satisfacción inmediata reduciéndola a una dimensión de carencia necesidad deseo o apetito sexual la otra buscando su satisfacción completa o definitiva a través del enamoramiento máxima aspiración de plenitud del espíritu romanticismo que constituyen los dos polos de cuya tensión se alimenta el erotismo y que solo se resuelve en la fusión con o en la posición del otro muy bien entonces por ahí se dice que hay una de carencia con la necesidad de deseo o apetito sexual que es el eros ¿no? y la otra buscando la satisfacción completa o definitiva mediante el enamoramiento estar en plenitud pero ahí ¿cuál es la plenitud? o sea aquí no se vale nada más decir ah estoy bien si estás bien ¿cómo? ¿qué significa estar bien? ¿sí? y en ese estar bien ¿cuál es la plenitud? ¿no? dices máxima aspiración es la plenitud del espíritu pero ¿cómo? ¿para ti qué es estar pleno? ¿para ti qué es el estar bien? ¿sí? porque pudieras decir ah pues es que para mí estar bien es que nadie me moleste pues claro entonces ya lo lograste ¿no? entonces lo logras de de 12 a 2 de la mañana ¿no? de 12 de la noche a 2 de la mañana nadie te molesta entonces eres pleno pero entonces no eres feliz porque estés casado sino que eres feliz cuando el otro se duerme bueno esto fue la investigación de esta semana desde luego me parece que por ahí vamos a estar haciendo este tipo de investigaciones durante la semana hago algunos directos para demostrar cómo investigo y posteriormente aquí hago la retroalimentación esta semana tuvimos dependencia emocional o dependencia de pareja estuve pasando en Psicomar Susano en mi canal personal de YouTube estuve pasando los directos y adicional en Instagram hacemos este directo en donde ya doy mi punto de vista me parece una manera alternativa muy buena en donde por allá se da el tema teórico y después aquí lo retroalimentamos de manera verbal entonces aquí después vamos a tener la cuestión también de que pueda hacer preguntas y te voy a estar esperando en mis canales ya sabes tengo TikTok Psicomar Susano Instagram igual Psicomar Susano YouTube Psicomar Susano pero además puedes ver Biblioteca Psicológica Virtual donde voy muchos temas de psicología Susano Verdin Susano Verdin entonces este es Psicomar Susano y allá el de YouTube búscame como Susano Verdin con V Susano Verdin para ver el podcast y todos los podcasts son ahora por ahora tengo como 40 entonces ahí velos porque son personas muy interesantes no necesariamente psicólogos son de otras carreras y por ahí vienen otros muy buenos bueno aquí terminamos entonces esto fue investigación psicológica nos vemos en la siguiente hasta luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.